Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Uncharted 4 Y como recordaréis en un episodio Nos quedamos en la prisión del... De Iberi, ¿no? Iberi es el de más adelante Que te me van a zan En la prisión esta que estaba en la... En la prisión que está dentro de la prisión Mexicana... Es que hace un... Como una semana que no... Que no he tocado Uncharted, básicamente Vale, me han te pulsado de L1 y abajo para descender Vale Otra cosa importante es que tengo que recordar los controles Porque si no... Pues eso Perfecto, perfecto Llevo como una semana sin... Vamos, de hecho el primer episodio de lo grave Cuando terminé Uncharted 3 Y... Y desde entonces ha llovido Ha... Ha llovido lo suyo Vale, esto si no me equivoco Creo que era... O me tiro Vale, si se agarra, se agarra Vale Suéltate Una vez más ¿Qué? ¿Qué te encanta jugártela, cabrón? ¿Qué te encanta? Y en serio Tenía muchas ganas de Volver a Uncharted 4 Muchas Muchas Ganas L3 Vale Quiero participar Yo te daré participación Puto Nathan Puto Nathan Eh Hay como... Parece que te puedes caer Pero no, tiene el... Tiene un... Una pequeña seguridad Del gancho Si estira la mano es que se puede agarrar Así que... Lo que pasa es que no lo habréis visto ahí, supongo Pero es que... Es que se ve tan de puta madre el juego Estoy un poco ronco porque obviamente ya... Ya es la fecha He empezado a trabajar, así que... Mi voz ya irá yendo a la mierda Poco a poco A lo largo de los tiempos Básicamente, todo el día Pachín 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 Niño, mídete No das la altura Un cent... Pero me falta un centímetro Pues no te montas Hola, Rafa Ay, Rafa no eres tú Lo conseguiste Nada Esa la está jugando ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo de este embrollo Bien Chequearé los archivos Sí Vóltete La guachera aquí ¿Dónde se guarda la cruz? Muy bien Cuando acabes de hablar con él Ven a verme Claro Gringo Si te descubro peleando otra vez Te vas una semana al hoyo Buena actuación Casi tan buena como la mía ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Dios Te ha dado un buen repaso ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina Vamos Eh, eh, eh No me vas a tener en las cuas, ¿no? Tenías razón No, teníamos razón Ahora encontramos a Rave y... Rave No, no empieces, por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto... Ya, ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más... Privado Vale Está despejado Bueno ¿Qué tenemos? Ah, mierda ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y... Si no es Jesús, ¿quién lee la inscripción? ¡Sandimas! Digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Sandimas Sí El ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos Supongamos que me salté la catequesis Ah, vale Durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo Se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido ¿Sí? ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral De Sandimas En Escocia Espera, la última vez que se vio a Iberi Fue en Escocia No puede ser casualidad Tenía mis dudas con vosotros dos Pero Busquemos a Barcas Vámonos de esta pocila A ver si adivino ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía Tantos amigos Le dije que no habíamos terminado Mira Nos has ganado ¿Ok? Muy tarde para hablar Que empiece la fiesta Vale, a ver A ver si yo me acuerdo Cómo se hubiera El cuerpo en este juego Ya lo mío Triángulo Triángulo ¿Has visto la albadora Tan buena que tengo? Retas para evitar el puñetazo Vale, pero Tampoco Tampoco pegas al aire Precisamente Nazan, hombre No Triángulo Uff Te he dado sin descendencia Ahí Lo bueno es que el juego Interactúa mucho Con los entornos Esto lo hace desdancharte el 3 Pendejo ¿Tú no eres el malo? Hola Uff ¿Veis? Me 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 mola mucho Que he interactuado con los entornos Ay Que tú eres mi hermano ¿El que queda? Coño Pero si sigue viniendo gente Ahí Ahí estaba pegándole a mi hermano No Coño ¿Veis? Siguen saliendo Coño Madre mía Mira combo No ¿Dónde está el El que manda? ¿Dónde está? Uff Ahí, ahí Dale Dale caña hermano Dale caña Mi hermano Mi hermano ¿Dónde está el malo? Es este, ¿no? Sí, es este Ah Uff Pinche puto Gringo de mierda Que te arreo Lleva un pincho, ¿eh? No sé si os voy a decir Mira, de hecho se le ve Que tiene un pincho Ay Ay, la lavadora Que no, que tengo la ropa limpia Que tengo la ropa limpia No, creo que ahora mismo no puede hacer nada Ya basta de hablar Alguien más necesita que le recuerde las reglas En línea ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame ¿Intentas meter contrabando? Vargas ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda Y a los gringos a mi oficina Déjenos Váyanse Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercermundista Y baja la pistola Gracias Vamos a darte el 10% La mitad Haremos casi todo el trabajo Veinte No lo encontrarás sin nosotros Veinticinco Iguales Veinticinco ¿Nos parece justo? Sobreviviré Supongo Sí, claro Cuatrocientos millones Se dividen bien entre cuatro Tenemos un trato Sí, tenemos un trato Muy bien Y si me la quieren Volver a ser Dios Ya está ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan ¿Esto era parte del plan? Ya está Por ti, Nazan Como si fuera el primer muerto que ves ¿Te imaginas que aquí fue donde empezó Nazan a matar? Aquí fue donde Nazan dijo Oh, muerto Debo matar yo también Eh The window ¿Es en serio? Bueno Ha colado, ¿no? Pues ya está Pero de verdad ¿Intentéis arrancar las rejas de una ventana? De la ventana de una cárcel Coño Hay que ir por el amarillo Por el amarillo Por el amarillo El amarillo es la clave Eh, no tengo todos los tesoros de este juego Y me habría encantado Vamos, de hecho Cuando me lo pasé la primera vez Luego empecé una segunda partida En más difícil Y iba a pillar los trofeos Los trofeos, los dos tesoros Por aquí Y ahí de hecho Incluso me perdí la primera vez Porque no sé por dónde se fue Sammy ¡Mierda, está cerrado! ¡Shit! ¡Por aquí! Que no sabes que en este juego Las puertas no funcionan Aquí Donde ponéis el triángulo Los colegiales nazan Hazan la escalera Claro ¡Ah! Ve tú primero ¡Ay, que me caigo! Corre, 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 corre Aquí da igual Matarme no me van a matar Pero esto creo que se rompía ¡Sí! Destruy O sea, no matenlo Sino ¡DESTRUYDLO! ¡DESTRUYDLO! ¡Uf! ¡Soy mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ese es mi hermano Ese es mi hermano ¡Ese es mi hermano! ¡El combo! ¡Chit! ¿Qué? No me toques la mano No me toques la mano ¿Han visto esa pared? ¡Qué bonita, eh! ¡Mírala! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah, dale! ¿Los dos? Ahí, ahí Vivan las mecánicas de De las tofas Falta poco, gente Falta poco para poder jugar de las tofas ¡Sí, somos rápidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! Yo, 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 yo Claro Eso es un hermano Vamos a nadar que es mi hermano mayor Ya digo Supongo que antes No habría matado a Nathan nunca Vale Todo despejado Hostia, esto parecía un laberinto Es como si no quisieran que nos fuéramos ¡Con mierda! ¡Con un guardia! ¡Oh, shit! ¡Hola, amigo! ¿Era ahí? ¡Eh! ¡Era ahí está por ahí arriba! ¡Bájanos la escalera! A ver, dice ¡No! Ahí está el faro Y se va A ver, creo que podría haber llegado Creo que del sarto quizá hubiera llegado Pero hubiera sido un poco arriesgado ¿Por dónde? Ahora aquí Esas cosas cortan un poco la La secuencia de acción, ¿no? Porque estamos aquí huyendo a toda pasilla de una cárcel Y pierdo un poco la gracia Si me pierdo, claro Pero las que lo rompen de verdad Son las que son cinemáticas, de verdad ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¿Vieron cómo cruza mi hermanito? ¡Mira esas platas de fondo! ¡San Triángulo! ¡Vamos! ¡Oh, ho, ho! ¡No, aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro abrazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡Hay que moverse! ¡No, no! ¡Sigue ahí abajo! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! Nate, tu hermano ha muerto O te vienes o te unes a él No, no está ¡Como quieras! Ve, creo que esto hubiera quedado mejor Si lo hubieran puesto en el primer Uncharted Que hubiéramos tenido que jugar medio juego Con nuestro hermano Con hacer... Mira, mira esas plantas Mira, 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 mira Esas plantas ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tengo que seguir Son plantas de puto de verdad Eh, de verdad Ahora está tirando al mal Al mal Al mal Al mal Dios Que a la mitad hubiera muerto Y el juego hubiera continuado O hubiera hecho un salto al futuro Sonic Pictures Entertainment Este es más de piratas Por cierto Por si no os habéis percatado aún Uncharted 4 El final de un ladrón Ahora podemos poner escenas de otros Si no me equivoco Creo, eh El avión del tercero El barco Que creo que también era del tercero O era el... No, era el... El submarino del primero El dorado Del primero Sully El gachón Pues llevándose el tesoro Me gusta el estilo de bocetos Que tiene aquí Alguien me está echando bala Con Uncharted 2 Escena del tren Y la persecución en el coche Que nosotros saltamos al tren Con el coche Ha salido por cierto Un gameplay De... Bueno, salió ya Salió ya por junio Claro De... Del DLC este Del... Del Uncharted de Lost Legacy El que voy a subir ahora En agosto Pero... He visto dos minutos No he querido ver nada He visto solo dos minutillos Solo para ver que el juego Se ve de puta madre Básicamente Ubar Eso ya es del tercero Y ambos pues A ver, supuestamente Entre el 2 y el 3 Se prometieron Se casaron o algo Supongo Y pues A Nathan le va la aventura Y dijo El matrimonio no es para mí Y... Fuck the... Fuck the world Que le den al mundo Neil Druckmann 15 años después Sardinas Eso me hizo gracia Esta mierda El trabajo en Malasia Esta zona es medio grande Aquí se puede explorar bastante Pero... Oh... Si no lo encuentras pronto Lo dejamos Acendemos un poco No El audio Ya empieza lo de Tocarme los cojones Por aquí como 3 o 4 Tesoros te pueden meter Por estas cuevas Y por aquí fuera Lo que no sé Era como... Es como se descendía Vale Apuntando Apuntando Podíamos Podíamos mirar Pero como los tesoros Los que ya tengo cogidos Me salen como cogidos Pues no hay ningún problema Esto no es un tesoro ¿Verdad? No Esto simplemente es a minas chatarra Esto se escucha bajísimo A Nathan se le escucha bajísimo Me cago en la madre Que parió Al audio Y al programa ¿Sabéis? Déjame un momento un corte Porque es que paso De que se escucha así Vale, ya Creo, ¿eh? Lo único que he hecho Para esas cosas Para un rato Y el audio Volve en sí Ah, vale Esta mierda Me moló un montón Esta mierda Me moló muchísimo Triángulo Espérate Esto no es Esto no es Tenemos un plan Vale, no Todavía no era Vale, vale, vale Es ahora Primero hay que mirar dentro Y el cargamento Está perfectamente Fuerte Tanazán Incluso Bajo del agua Nope No todo Vale Se escucha muy bajo ¿Eh? Cuando habla Nazan Sí, pero está debajo Nah Ven, Nazan Hijo mío No, no vas a sacarla De ahí Por aquí Es que se ve tan Fluido Y bien El juego Tan Natural Todo Creo que es el único juego Que realmente hace bien El buceo Creo Vale Cuela por ahí La otra caja Esta mirada del principio Este es el prólogo De como empiezan Chate de verdad Lo otro era solo la introducción del juego Esto ya es El juego Solo que digamos Es la parte del prólogo Antes de que Antes de que todo empiece Que viene el gancho El gancho Esto es lo que yo digo Esto fue lo que me moló mucho Este Este toque Mira, mira, mira La cosa es que me lo dan Y no tienes que pulsar nada Tienes tú que dar la vuelta Y Tienes tú que enrollarlo Siguiente Tienes tú físicamente Que darle la vuelta Al Al cacharro Porque tienes que meter Esto más adelante También se usa Esta mecánica Y Me parece muy chulo Ningún juego te hace esto Hoy en día Ahí van Os revela audio Dale fuerte Esa mira se te cae encima Y te aplasta en 0,2 Ahí va Pa' adentro Vaya se que se etropeó algo Ahí llevas Poquito Poquito no tiene que pesar la caja Esta es la nueva aventura de Nathan Triángulo para ajustar Cuidado Cuidado Naza nunca descansa Te busca tesoros Nunca Aquí lo lleva Son zonas medio grandes Esta zona Da bastante Juego para explorar un poco Y ahí es Hay como Tres tesoros en total Aquí dentro Cago en los muertos Del audio No se que hace con el No No estaba No estaba de aventura Gente El amigo Nazan Estaba de buzo Sacando un camión Del agua Que había caído Este Nazan Como juega con nuestros sentimientos Que bien que hayas vuelto Si yo también me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Anda Esta botella pesa poco Si solo te estoy facilitando el trabajo A ver Es que habéis sacado Mira Mira que te pego Estoy impresionado No Sabes lo que es Alucinante de verdad ¿Qué hago los muertos Del audio? No sé, tío A mí me gusta Me recuerda a tu madre ¡Uh! ¡Uh! Vale, tengo que hablar Con Tengo que hablar con Rejo cuatro personas De aquí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Jameson Jameson este tío que nos estaba hablando por micrófono el Jameson miremos por aquí ¿me haces los honores? ¡tira! sí, claro gracias vaya mira esto hemos encontrado cobre no sabes cuánta pasta vale esta mierda el cliente nos pagará una buena suma seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos venga, a celebrarlo aún lo invito yo ¿ir de juerga con vosotros? no, 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 no no sin un plus de peligrosidad si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma ¿otro día? como quieras buen trabajo gracias cobre eh, eh, Nate Nate, espera eh, ¿qué haces aquí? ah tengo un regalo para ti ¿un regalo? ¿qué es? un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia oh, no eh, el barco está intacto ¿sí? el cargamento está esperándonos eres insistente, lo reconozco y, eh, ya llegó el dinero para el equipo estamos preparados salvo que, eh, mi mejor hombre en el que confiaba para el trabajo el único se ha acojonado yo nunca acepté para empezar ¿y ese contacto tuyo tiene permisos? no, no los tiene vale, nadie consigue los malditos permisos por supuesto pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? si no hay permisos, no hay competencia el barco es nuestro sin permisos yo no voy Nate esto es para retirarnos los dos no sé tú pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 ¿tú sí? es mejor que la cárcel mira, yo paso y tú también deberías bueno, tú llévatelo hazme el favor no puede cambiar de opinión solo consúltalo con la almohada, ¿no? saluda a Carla y a los niños ¿quién es? sin presiones, Nate pero piensa en ello parece que has hecho los deberes vale, pues gente un pequeño abrupto final por aquí porque básicamente tengo que cortar ya porque si no me llego tarde, básicamente así que luego intentaré seguir por este exacto punto como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvides votarlo si es así y nos vemos en las próximas aventuras de Nathan Drake buceando para encontrar camiones hundidos adiós